Me parece que cada semana aparece una marca nueva de AliExpress, porque en todas las semanas recibo emails de marcas de AliExpress que no había oído antes, ofreciéndome sus relojes. Por lo general no les presto atención, porque todos ofrecen lo mismo y honestamente no es algo que me interese, pero esta me llamó la atención. ¿Cómo están? Un abrazo a todos ustedes. La marca que vemos el día de hoy se llama Willie Merck, de reciente aparición en AliExpress, y me ha sorprendido el nivel de construcción y acabados de sus relojes, y cuando escuchen sus precios se van a caer de la silla. Al final de este video me encantaría saber sus opiniones. Quiero saber si están de acuerdo o en desacuerdo con este relojito. Me enviaron dos para esta revisión. Este simpático World Timer que lo he visto reseñado en varios canales y que no me llama mucho la atención, pero ya hablaremos de él luego. Y este otro, al que llamaron Ocean Series, o serie Océano en español, el que me ha impresionado por varias razones que les quiero comentar. Pero antes revisemos las especificaciones, las características de este reloj. Este es el modelo WM046. El reloj, según la marca, lo cataloga como un reloj de buceo. Al interior, late el movimiento Miota 8215, un movimiento mecánico automático que es equiparable al Seiko NH35, con especificaciones muy similares y un rendimiento igual de similar. Movimiento de 21,600 alternancias por hora, 3 hercios y 6 pasos por segundo. Es un buen movimiento perfecto para este reloj. El bisel es de 120 clics unidireccional de cerámica que se ve y se siente bastante bien. El cristal es de zafiro por los dos lados con cobertura antirreflejos. Caja y brazalete de este reloj son en acero inoxidable 316L, sólido y honestamente muy robusto y de gran sensación al tacto. Me sorprende lo bien hecho que está. Las manecillas y marcadores de este reloj tienen revestimiento luminoso. No dice la marca qué tipo de LUM es, pero tiene LUM. La corona por el costado está atornillada y grabada con el logo. Por la parte de atrás, es la parte trasera, está expuesta para ver el movimiento y un poco de información técnica del reloj al contorno. Muy bonito y con muy buen gusto. Este reloj resiste 20 bar o 200 metros bajo el agua. Ventana de fecha por el otro lado, ventana de fecha a las 3 en punto, enmarcada y bien legible. Además, por el otro lado, por el 9, tiene una válvula de escape de helio, justamente para poder soportar la inmersión a 200 metros. El diámetro de esta caja es de 42 milímetros. La longitud o largo de la caja es de 49 milímetros, de un log al otro log. El ancho o grosor o alto de la caja es de 12 milímetros. Muy bien proporcionado. Tomemos en cuenta que el dial tiene una esfera de 42 milímetros y 12 milímetros de expresor es una muy buena proporción al tamaño del reloj. Me gusta este detalle. Ancho de asas 20 milímetros para el tamaño de las correas. Como dije, válvula de escape de helio a las 9 para descompresión bajo el agua. Y el dial que elegí, como podemos ver, es este verde. En la imagen de promoción del video dice impresionante. Y al comienzo dije que esta marca o este reloj me había impresionado. ¿Y qué es lo que me impresiona del reloj? Les cuento. Empecemos por el precio. Al momento de hacer este video en Amazon, el precio es de 89 dólares. Es increíble. La cena de anoche me costó más que eso. Y me estalla la cabeza intentando explicarme cómo nos pueden ofrecer un reloj tan bien hecho solamente por 89 dólares. El precio para mí es el punto más fuerte de este reloj y creo que no tiene competencial. Lo segundo que me llama la atención es que no es la copia, plagio u homage de nadie. Un homage o como le querramos decir, de nadie, de ningún reloj. O al menos que yo conozca o que yo recuerde. Si ustedes saben a quién copia o le recuerda algo, escríbanme en los comentarios. Si bien no cabe decir que es un diseño original, entre comillas, pero aplaudo el hecho de que no quisieron fotocopiar la creación de otra persona. Este diseño es ganador desde la perspectiva que tiene muchos elementos de relojes que lo han hecho ganadores. Es un reloj tipo Diver con estilo de clásico, muy clásico, que lo vemos en muchas marcas. Clásico diseño, manecillas clásicas, bisel clásico, marcadores aplicados clásico, estilo Diver justamente. En fin, un diseño que no tiene pierde. Es un reloj que le cae bien a todos, sin duda. Apostaron a lo seguro aquí, Willy Merck. Un diseño atemporal clásico que no se parece a nadie, pero que tiene un poco de todos. Otro detalle que impresiona o me impresiona es el dial. Le tengo que dar el crédito a Willy Merck porque es un dial precioso en un verde texturizado. Claro, hacia el centro y se degrada hacia afuera, tomándose o tornándose más bien más oscuro, lo que le da profundidad, lo que le da profundidad visual. Es un buen detalle de mucho diseño. El dial no necesita un carril exterior, como podemos ver, sobre todo en la primera parte, en la primera nivel, porque el degradado del verde le da la profundidad que un carril cumple. Verde es mi color favorito de dial, quienes siguen el canal lo saben. Y obviamente eso hace que lo vea más bonito de lo que es. Y este verde, para mí, está bien bonito. Pero lo es. Sí, sí lo es. Precioso dial verde, con una textura arenosa que no se ve chafa o barata. Al contrario, pareciera ser un dial hecho en coral. Para mí, parece como en coral marino. Muy bello, aunque según la marca lo cataloga como verde volcánico. Para mí, parece más bien coral de mar. Pero bueno, ¿de qué es bonito? Es bonito. Los detalles en naranja son de muy buen gusto. También son casi imperceptibles, como podemos ver, pero están ahí. En los marcadores de cada cinco minutos. En la punta del segundero, tipo lollipop también. El trabajo de la caja es fantástico. Para nada se ve ni se siente como la de un reloj de 89 dólares. He visto relojes de 300 dólares que no tienen este nivel de trabajado y terminados. Muy lindo cepillado horizontal, con facetados en los bordes de la caja. Y al costado, el contorno, todo lo que está alrededor del bisel, las muescas donde vamos a girar el bisel, están pulidas. Y es muy agradable. Le da una reflexión muy agradable. La caída de las asas en esta caja, si nos fijamos, es redondeado. Y así evita los filos ásperos. Le da una linda sensación como cae. Es muy terso a cuando le pasamos el dedo. Y es muy bonito como el reloj se acomoda en vista a las asas como fueron curvadas en las esquinas. Qué bien, qué bien. En fin, esta caja no es de un reloj de 89 dólares. Perdóneme. He visto Seikos de 400 dólares que no se ven así de bonitos y bien hechos. Este nivel de acabados y detalles de mayor precio también se trasladan al brazalete que es muy, pero muy bueno. No perdamos de vista. Ojo que todas las opiniones, todo lo que estoy analizando, es sin perder de vista de que estamos hablando de un reloj que cuesta 89 dólares. Y este brazalete es mejor. Y por mucho que cualquier brazalete de Seiko de 300, 400 o 500 dólares. Póngale la firma. Brazalete tiene eslabones tipo H, verticalmente cepillados al centro y pulidos al exterior. Qué buen brazalete. Yo no me esperaba algo tan bien hecho por este precio. Y encima se ve bien y es cómodo. Qué increíble. No sé cómo lo hicieron, pero de que lo hicieron bien, lo hicieron bien. Este y otros detalles no dejan de sorprenderme de un reloj de 89 dólares, que es demasiado reloj para lo que cuesta. Los únicos peros que yo le pondría a este reloj son las manecillas, la de hora y minutos, que para mi gusto se ven muy aburridas, muy parcas, muy sin vida. Quizá un diferente estilo de manecilla le hubiera dado más colorido y más alegría a este diálogo carátula. Y lo otro que no lo encuentro sentido es el nombre de la marca. Willy Merck o Willy Merck o Willy Merck. Ni siquiera sé cómo es que lo van a pronunciar. No sé de dónde se sacan los chinos esos nombres tan raros en su afán de verse occidentales e internacionales, pero eligen unos nombres sin sentido, re difíciles de pronunciar y que no significan nada. Hablando en términos de mercadeo, el branding empieza por el nombre y la imagen en torno a él. Quien sabe de mercadeo, quienes saben de marketing, saben y vas a sentir conmigo que el nombre es muy importante, uno de los fundamentos del branding de un producto o de una marca. Y este nombre es de los peores. Willy Merck. Horrible. Perdónenme, don Willy Merck, pero no tiene ni ton ni son su nombre. Antes de cerrar, les quiero hablar en un minuto. Regálenme un minuto para hablarles de este otro reloj, este World Timer que me mandaron. No hablaremos mucho de él porque no es algo que me interese, pero quiero ser justo y recíproco con la marca que amablemente me mandó ambos para revisar. Así que, abuelo de pájaro, solo diré que es una copia del Giger LeCoultre Geophysic Universal Time, que lo vemos en pantalla y que honestamente no me gusta mucho. Demasiado copia es este reloj para mí y demasiado cargado el dial sin matices de colores, ni niveles, ni texturas en el dial para darle profundidad. Un dial tan cargado, con tantos elementos, demanda de diferentes texturas, de diferentes niveles y diferentes matices de colores justamente para que no se vea tan saturado. Pero aquí, no me gusta, no me gusta. Y obviamente, pues no tiene una muy buena lectura. En su defensa diré que se siente igual que el Diver. ¿A qué me refiero? Se siente sólido y bien construido, con buenas especificaciones. Acero 316L, Zafiro, 100 metros bajo el agua, buen Loom y buen movimiento también. En fin, lo mismo que el otro, muy bien construido en términos técnicos y el precio ronda por los 100 dólares también, preciazazo. Pero a mí no me gusta. En todo caso, si quieren verlo en detalle o saber más de este modelo, les dejaré el link abajo en la descripción también. Y hay un montón de revisiones en YouTube en todos los idiomas que ustedes pueden buscar. En resumen, y para cerrar, este Ocean Series de Welly Merck ha sido una muy grata experiencia. Es un relojito pintón que luce muy bacano puesto y cautiva a los que lo ven. Y por 89 dólares, que no me canso de repetirlo y hasta ahora no logro asumirlo. Por 89 dólares, esto es un robo, definitivamente. Un robo de nosotros hacia la marca. Le estamos robando a la marca. Le estamos quitando de las manos señor relojazo por 89 dólares. Así que ni a dónde pensarlo. Me gustó mucho esta propuesta. Me gustó mucho esta colaboración. Me gustó mucho esto y por eso es que acepté traerla. Porque es algo nuevo, vibrante, divertido. Algo que no va a cambiar la orología ni va a ganar el Grand Prix de Orología de Geneve Suiza. Pero que sí le aporta el hobby. No hay que gastarse una fortuna para disfrutar de un relojito muy chévere, muy decentito y bien portadito. Yo lo voy a usar y disfrutar igual que a mis relojes que cuestan 10 veces más. Porque el disfrute no está en el precio, sino en la pasión que uno tiene por los relojes. Y mientras este me gustó porque no quiere ser la copia de nadie y más bien tiene su propio aire, su propia personalidad, por 89 dólares, le vamos a dar palo todos los días. Sí señor. ¿Ustedes qué opinan? Los quiero leer. Los quiero leer. A los puristas que les irrita la piel la palabra homage. A los defensores de los homage. A los intermedios y a los que no tienen opinión. Quiero saber qué opinan de este reloj. ¿Qué les pareció? A mí me parece, yo no recomiendo relojes, ni te lo estoy recomendando que lo compres. Pero a mí me parece que es impresionante. Por 89 dólares no creo que haya algo mejor. Hay un montón de posibilidades, claro que sí, de alternativas, de 89 dólares y hasta de menos dólares. Pero no he visto otra más mejor, dijo aquel. No he visto otra más mejor, como dijo aquel, que esta. Linda, bonita, bien hecha. No sé. No sé. No sé. Bueno, los dejo por el día de hoy. Ya los leeré abajo. Un abrazo a todos. Si Dios lo permite, los veo en el próximo video. Nos vemos. Bye.